Vamos a tener un trajigenio bueno Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de tu amor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Viviendo en adiós, con un milagro y tu Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad Vamos a repetirlo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de tu amor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces En tu vida y toda mi gloria sin llorar Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Hemos venido a gloriar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Llorando en tu soledad ¡Vamos, gloria! 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 sigo duro en el camino pero no hemos seguido en la zona pero no seguiré pero no se caeré pero no se pideré pero no seguiré pero no se pideré porque no seguiré pero no se pideré así que volveré así que volveré así que volveré así que volveré lo más Gracias.